Hola amigos como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y hoy voy a hablarte sobre unos auriculares que la verdad es que están bastante interesantes y son estos auriculares de Baseus que se llaman Baseus Eli Fit Open y es que no son los auriculares tradicionales como ya puedes estar imaginándote, aparte de tener una caja bastante grande y es que son unos auriculares que están muy pensados para el deporte ¿Por qué digo esto? Porque básicamente son unos auriculares que me los voy a conectar y mira, te los colgas directamente en la oreja y no se te meten dentro con lo cual de esta manera vas a poder estar escuchando tu música, tus llamadas, tu podcast o lo que quieras sin que te aíslen del exterior de esta manera pudiendo, por lo que vienes básicamente, puedes escuchar los coches que vienen, que van, que te hablan, etcétera, etcétera Son unos auriculares bastante cómodos, yo los he usado no para correr, aunque lo he probado obviamente, ¿vale? Pero los he estado usando, por ejemplo, para trabajar, simplemente, pues como yo recibo muchos paquetes y te trabajo y ese tipo de cosas pues básicamente lo que he hecho ha sido, pues, ponérmelos, escuchar algún podcast, algo de música, algún vídeo que estaba escuchando sobre lo que fuese, pues me lo ponía y de esta manera no me aislaba del exterior de mi casa y así podía estar al tanto si recibía un paquete, si me llamaban, etcétera, etcétera, llamo por teléfono La verdad es que lo he hecho todo y la verdad es que bastante cómodo, como puedes estar viendo actualmente Me voy a acercar un poco para que puedas ver, ¿no? cómo queda, aquí es donde se encuentra toda la magia y aquí, pues, si me lo quito, podremos ver que aquí es donde tenemos el pequeño altavoz, ¿de acuerdo? Aquí también tendremos micrófono y esto, pues, es un poco lo que usa para cargar y esta parte y aquí podremos conectar un cablecito por si queremos ponernos un cordel por sí para que no se nos caiga, ¿vale? Aunque ya te digo que esto lo cuelgas a la oreja y la verdad es que está bastante, bastante guay ¿Qué tienes que saber? Pues básicamente es eso, ¿no? Que son unos auriculares que a diferencia del resto no se te meten en las orejas con lo cual a mucha gente seguro que le gusta, pero tampoco te aísla en el exterior con lo cual para ir en el metro, para hacer ejercicio en el gimnasio, por ejemplo pues no logras ese aislamiento que igual estamos acostumbrados o igual te gusta A mí, por ejemplo, me gusta y si cuando lo estoy operando en el gimnasio, pues si noté como que escuchabas todo, al final es como estar haciendo ejercicio sin auriculares entonces escuchas la máquina, cómo se mueve, el de al lado, cómo respira y un poco el barullo del fondo, pero con tu música ambientando todo eso, ¿no? Como si tuvieses unos altavoces atrás, como si fuese un poco la banda sonora de la película y no simplemente tú escuchando música La calidad del audio es buena, tengo que decirlo, obviamente no se escucha tan bien como los auriculares interiores, pero se escucha sorprendentemente bien, se escucha sorprendentemente fuerte y ahora te lo mostraré, ¿vale? en un pequeño vídeo que tengo preparado pero bueno, básicamente es lo que te digo, ¿no? Se escucha bien, te vas a ir para correr, para movilarte, etcétera pero como no tenemos ningún tipo de aislamiento pues obviamente no se va a escuchar tan bien, no va a salir tan nítido el sonido como podríamos escuchar, ¿no? con unos auriculares que se meten a la oreja y los tradicionales de toda la vida a lo que estamos acostumbrados y ya si tienen cancelación de ruido, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, te vas a ir mucho para eso, para gente que necesquiera estar escuchando sus cosas pero a la vez estar al tanto de lo que pasa a su alrededor y eso está bastante bastante bien En cuanto al microfrost, también se escucha muy bien no he tenido ningún tipo de problemas obviamente se escucha pues como todos los auriculares un poco enlatado, un poco lejos pero la verdad, la gente con la que he estado hablando me ha dicho que se escuchan bien, así que tampoco ha habido problemas y si quieres voy a hacer una cosa, voy a acceder el Yeti y voy a ponerme, como esto lo hemos conectado ahora mismo con el ordenador pues voy a seguir hablando con ellos puestos, ¿vale? para ver qué tal se escucha Dame un segundo Bueno, pues ahora estáis escuchando qué tal se escucha el audio con estos auriculares Bueno, mira, si hay un ruido Puedes ver que tal se escucha ruido así que, bueno, que sepáis que así es como se te escucharía y bueno, pues básicamente es la clave de audio que ya te digo, a mí no me ha parecido mala la gente con la que está hablando por teléfono tampoco me ha hecho que sea mala así que no hay mayor problema Mirad, me lo ajusto un poquito más y así ya sería perfecto, ¿de acuerdo? ¿Qué debes saber? Pues bueno, tenemos una aplicación una aplicación bastante básica que se llama Baseus la tengo aquí Baseus, normal y corriente ¿de acuerdo? ¿Dónde? Bueno, pues podremos ajustar ahora como los tengo que conectar al ordenador dame un segundo que los conecto también aquí a ver si me deja Bueno, básicamente es una aplicación aquí puedes estar viendo donde podremos, pues un poco, pues los ajustes generales para lo que vienen siendo los gestos o por ejemplo el modo ecualizador donde podremos ver distintas cosas ¿no? donde una ecuación más fuerte menos fuerte dependiendo del tipo de música mejorar las frecuencias de baja las frecuencias bajas por decirlo, el boom ¿vale? y luego también el modo para que se escuche para vídeos si estás jugando o lo que sea se escuche con menos retardo así que eso está bastante guay y como puedes estar viendo puedes tener conectado el dispositivo en dos distintos imagínate lo puedes tener en el ordenador lo puedes tener en el móvil por si te llaman o lo que quieras así que por esa parte todo perfecto y nada pues solo me queda hablar me gusta el precio 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 pues depende de la tienda lo puedes comprar a través de tu web no te lo recomiendo lo puedes comprar a través de el express que te cuesta unos 57 euros o lo puedes comprar en Amazon donde te cuestan 67 euros así que bueno dependerá de si te pidas una página u otra yo la verdad es que en AliExpress lo podría comprar sin problema en su tienda oficial y bueno te va a llegar igual tienes también los dos años de garantía y todas esas cosas pero bueno yo aquí abajo te pondré el de los dos el de Amazon y el de AliExpress pues simplemente para que lo conozcas y yo creo que ahora lo más importante es decirme vale Daiz muy bien todo perfecto ahora ¿cómo se escuchan? pues ahora te lo muestro este tramo igual te recomiendo que lo escuches con los auriculares lo vas a escuchar un pelín mejor ¿de acuerdo? pero te voy a poner una serie de vídeos y bueno pues he logrado grabar como se escuchan perfectamente así que vamos a ello y luego ya nos despedimos te digo se escuchan bien pero como notan Islan pues digamos que vas a notar esa diferencia con los auriculares que es ¿crees remove any metallic items you're carrying keys loose change holy shit ¡Suscríbete al canal! 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 marca, sí, más o menos de una sola carga puedes hacer eso, luego con esta pues tenemos 30 y pico, es decir prácticamente le podemos usar todos los días una jornada laboral y estar toda la semana sin necesidad de cargarlos, que bueno, luego lo haremos a través del bolsillo de tipo C porque no tenemos carga rápida y como están pensados para algo tan específico, obviamente la caja es grande, pues para meterla en la mochila al gimnasio, tenerla en tu escritorio y mientras estás trabajando, tenerla ahí y listo, ¿vale? Y nada, pues eso, muchas gracias a Zeus por habernos prestado, la verdad es que me ha sorprendido bastante, no me había ido con uno de estos, pero bueno, la verdad es que me han resultado bastante, bastante cómodos y nada, pues a ti espero que estos auriculares, si estás buscando uno de estos tipos, pues te haya servido para descubrirlos y ver si te los comprabas o no y bueno van a hacerle más auriculares, así que estate atento, suscríbete, espero que te haya servido la muestra de audio que te he hecho, es algo que creo que voy a empezar a hacer con otros auriculares y nos vemos aquí en otro vídeo, quiero que me pongas en comentarios si se escucha bien o no se escucha bien, si te ha molado o no y nos vemos aquí en otro vídeo, ¿vale? hasta luego